De seguro, de seguro hay mucha gente así como yo, que como tú dices, yo crecí en toda esa área, en el área norte, en el área centro, y hay tantos sitios todavía que no he ido. Ahora cuando estaban describiendo el sitio web, que hay 101 lugares de atracción para ir, en esa área solamente, así que fue extraordinario saber que existen tantos lugares y uno no sabe, o vivir toda su vida ahí y no haber ido. Incluso cuando estuve haciendo las grabaciones del comercial, pues se hizo en una playa en Atillo, que está al lado de mi colegio, de Nuestra Señora de Carmen, donde yo estudié y nunca había ido a esa playa. Incluso en Lares, que abrieron también el mirador Mariana Bracetti, es nuevo, y nunca había tenido la oportunidad tampoco de ir. Así que siempre hay maravillas y rincones por descubrir en nuestra isla. Así es, así es, a través de esta iniciativa está el website, así que se lo dejo saber a todos mis seguidores y encima de eso pues también estoy trabajando con Lente Viral, que es un portal de internet, de eso, de noticias, de entretenimiento. Y mi sección es Lente Aventurero, que va sumamente ligado a esto, que es yendo por diferentes lugares turísticos conocidos, otros no tan conocidos, de nuestra isla, de hacerle conocer a nuestra gente aquí en Puerto Rico, a los puertorriqueños que están fuera de nuestra isla y al mundo entero, literalmente, a través del internet. Gracias.